Es una investigación que abarca teniendo su comienzo en el año 1853, en el cual el cementerio pasara a estar ubicado en esa zona, y que va hasta el 2017. Estudia tres momentos, 1853 a 1910, donde hay un cambio importante en la forma de concebir y de representar la muerte, 1910 a 1970, donde también hay otro proceso diferenciado del anterior, y 1970 al 2017. Lo que nosotros vamos a ver es cómo en esos tres periodos hubieron diferentes concepciones para entender la muerte y representarla, representarla en el arte, representarla en lo simbólico, pero también cómo diferentes estructuras económicas ordenaban el espacio, el paisaje funerario con determinadas características. Entonces podemos ver, por ejemplo, un centro del cementerio de Salto, donde están allí las construcciones más ostentosas, pertenecientes a sectores económicos de clase alta. Sin embargo, a la periferia, al igual que vemos en la ciudad, se van ya volviendo construcciones más homogéneas, donde no se distinguen unas de otras. Y bueno, después veremos el fenómeno actual, ¿no? De esa clase social alta que se retira a la periferia de la ciudad, y pasa lo mismo con los cementerios, en el caso de los cementerios parque. Entonces lo que queremos mostrar es cómo ese mundo de los muertos, en realidad no dista para nada del mundo de los vivos, con sus representaciones simbólicas, con la diferenciación social, con el arte y con las construcciones de acuerdo a las posibilidades que cada sector social tenga. Entonces, ¿cómo será la charla? ¿La disertación, taller y de vuelta? Sí, la charla está pensado que sea una disertación. Nos va a estar acompañando también la profesora Sandra Durán, que viene del departamento de Colonia, donde ellos están haciendo un trabajo similar al nuestro, pero basado en los vitrales, cómo el cementerio tiene diferentes vitrales y el significado de esto. Pero vamos a estar haciendo mucho énfasis en cómo este trabajo se hizo con estudiantes y el aporte de los estudiantes. Porque este trabajo implica para los jóvenes el aprendizaje por descubrimiento. Son ellos quienes identifican determinados símbolos, quienes asignan determinados significados, y después contrastan con la bibliografía que hay al respecto. Entonces, bueno, va a ser una disertación, pero el énfasis va a estar puesto en el recorrido por el cementerio y en la investigación, cómo forma aprendizaje. Recordame del lugar día y hora. El lugar va a ser la sala de la Biblioteca Municipal de Salto, el jueves 26 a las 20 horas.